Y Tati Cantoral no tiene temor de lo que pasa en los Estados Unidos. La querida actriz compartió su opinión ahora que Donald Trump se alista a tomar las riendas de este país como el nuevo presidente. Como dice el papá, hay que orar por Donald Trump y que sea lo mejor para todos. Y bueno, es un momento para que México se levante, ¿no? Le llamamos parándola porque famoseo suena medio turbio, ¿no? Las celebridades no esperan a nadie, así que ármate de valor y hazle clic a ese botón que abre las puertas a los A-Listers. Lo que se ponen, lo que se quitan y con quién. Todos los videos que te faltan ver, suscríbete a nuestro canal y cambia tu estatus a It's Complicated. Están locas, pero la adoro con toda mi alma y ella me adora, entonces llevamos una mergulación. Pero sí es, es sentida, sentida. O sea, ya te oí, ¿eh? ¿Qué andas diciendo? Es que, déjame de salar, no sé cuánto tiempo.